Segundo punto, en juego, Pico Monaco contra Gilles Simone. 4-2, Monaco arriba en el taire, es el primer set. Y el segundo punto de la serie de Argentina frente a Francia. Primer set para Pico Monaco. Y le da respiro a la Argentina y a Esperanza de quedarse con este segundo punto. 5-3 para Monaco en el tercer set. 2 horas y 20 de partido. 6-4, Pico Monaco le da el primer punto a Argentina. Fran Monaco superó a Gilles Simone y Argentina vuelve a soñar. ¡Pico Monaco! ¡Pico Monaco! ¡Pico Monaco! ¡Pico Monaco! Sensaciones. Son muchas sensaciones, pero más allá de la victoria, creo que yo tengo gente desconocida y bueno, la paso mal en La Plata y espero que todos mis amigos allá, la gente conocida, por lo menos, se haya puesto un poco más contenta ahora. Mando llegué al resultado, ¿te sentís pleno como capitán con el equipo que formaste? Estoy orgulloso de mi equipo, orgulloso. Se te nota. ¡Esto se produce porque vienen los equipos! ¡Vamos! 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 Hermoso que va con Pedro Solcés. Arranca el segundo día, los jugadores ya están en la cancha. Francia y Argentina, uno a uno hasta este momento. Piotra y Benetó, y del otro lado David con Horacio Ceballos. Señores, hay muchos mimos en el estadio, todos los vamos a ver acá en segundo saque. ¡Vamos! 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 Cinco dos para los franceses. Saca cebolla para cargarse en el tercer nivel. ¡Muy bien! Levanta un set point, se va ya. 15 iguales. 5-3 para la setiva del cuarto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La voluntad que está acá porque esto es Match Point. ¡Vamos! ¡Argentina! 2-1. Vamos, Sebochín. Increíblemente contento. Mucho más contento que cuando llegué a la Rafa. Esto no tiene nombre. Porque tenés lo que decir. Es la gente. Es la gente. Esto es para ellos. Falta poquito. Vamos, vamos que todavía... Vamos a ganarlo. Vamos a ganarlo. Travel Ace Assistance. Asistencia oficial de la Asociación Argentina de Tenis.